En la zona sur de los llanos del Meta todavía le tienen miedo a la machaca, o por lo menos la gente evita ser picada por este insecto. Allí aún está vivo el mito de que la persona que sea picada por ese animal, con alas de mariposa y una cabeza que parece de lagarto, tiene que hacer el amor antes de 24 horas o de lo contrario muere. Si bien hasta ahora no hay ningún reporte oficial de que alguien haya muerto por la picadura del insecto, aunque la gente le teme. En Mapiripán, en el sur de Meta, incluso llegan hasta el caso urbano. Ese animal tiene una puya por debajo y vuela y lo pica, asegura uno de los habitantes del poblado mientras observaba desde lejos como uno de esos insectos, de unos 8 centímetros de largo, había aterrizado en el corredor de un restaurante. Pero el animal seguía inmóvil en el piso, obligando a las personas a dar un rodeo a una mesa cercana, pues nadie quería pasar cerca de él. El más bravo es el macho, que generalmente ataca cuando la hembra está en celo, repitió el mismo hombre que había identificado al poco conocido insecto. La gente le tiene recelo, pero eso es un mito, no está comprobado que la gente se muera si no hace el amor. Esos animalitos se la pasan pegados a un árbol que se llama machaco, dijo el director de la Defensa Civil en Mapiripán. Carlos Eduardo Sarmiento, entomólogo de la Universidad Nacional, asegura que ese insecto es un hemíptero, que se alimenta de la savia de las plantas, pero ni siquiera tiene cómo picar. Pese a todas las explicaciones, la gente le sigue teniendo temor a este pequeño animal y no se quieren dejar picar.